La sueca Greta Thangberg tiene 15 años. Para cuando tenga 45, decenas de millones de personas habrán tenido que abandonar sus casas, debido a las condiciones extremas y a las catástrofes naturales que provocará el cambio climático. Por eso, decidió que ya basta de estar con los brazos cruzados. Somos nosotros los que vamos a vivir en este mundo. Si vivo hasta los 100 años, estaré viva en el año 2103. Eso es dentro de mucho tiempo. Espero que todos los niños estén vivos mucho tiempo en el futuro. Tendremos que vivir con el desorden que todas las generaciones han creado. Tendremos que limpiarlo para ellos y eso no es justo. Greta se ha convertido en una abanderada de la creciente campaña de jóvenes que llaman a gobiernos y empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ella y su padre viajaron a Polonia, donde se realiza la 24ª Conferencia de la ONU sobre el Clima para llamar a los estados a actuar ahora por el bien de las generaciones futuras. Estamos ante una amenaza existencial. Es la mayor crisis que ha enfrentado la humanidad. Debemos actuar ahora, porque mañana puede que sea demasiado tarde. Unos 200 países están representados en la COP24 en Polonia, tratando de elaborar una serie de reglas que les permitan aplicar los compromisos del Acuerdo de París, firmado en 2015. Greta saltó a la fama tras iniciar una huelga en solitario ante el Parlamento sueco, que dijo que continuaría hasta que el gobierno se comprometa a actuar para cumplir sus promesas del pacto.